No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante del todo Tendiendo en el alma el día No me gusta vivir así 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 como si no volviera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos mudas de arañar la arena Partido en ese mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante del todo Tendiendo en el alma el día No me gusta vivir así Así como si no volviera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos dudas de arañar la arena Partido en ese mil pedazos Callándome la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimentaria La cura de las vanidades La luz abriendo ese camino Para dar olvido a las anedades Así como si no doliera Esperarás a ti Como si no estuviera Partido en ese mil pedazos Callándome la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.